Fuchi, ¿en qué andas, Fuchi? Contanos, usted buscándole ayudas a su comunidad, ¿no? Fuchi, ¿cómo es la cosa? Totalmente todos los días, no hay un solo día que no trabajemos por el bienestar de la gente, buscándole convenio a la gente de los estrellas, a los moteros, que encuentren y sepan dónde están los mejores lugares para que les cuiden sus motos y les presionan un buen servicio. ¿Qué fue lo que encontraste, Fuchi? Cuéntanos, a ver, ¿quién está al lado tuyo? Estoy con don Julián, la firma, el jefe del servicio técnico especializado para motos que está espectacular, así que como líder del club, los invito para que lo conozcan. Julián, cuéntanos a la gente sobre la empresa. Muy emocionado, primero que todo, de tener a la familia de Steve Brothers aquí en nuestro punto de venta, Heritage Motorcycles. No hay que decir don Julián, no, eso Julián hace de casa. Esta es la casa de ustedes, de Fuchi, es la disposición de todos nuestros equipos, nuestros recursos y nuestro talento humano. Entonces aquí todos bienvenidos y esperamos que sea completamente el número para todos ustedes. Marcelitos, muy pronto van a ver en las redes oficiales la ubicación, los servicios, el tema de mantenimiento, todo lo que le pueden hacer a sus motos en este sitio que está hermoso. ¿Qué beneficios, qué beneficios, esta alianza qué beneficios le va a traer a toda la comunidad de Steve Brothers? Quisiera saber un poquito, Julián. Claro que sí. La alianza lo que busca es generar una serie de productos a unos precios muy económicos, contando con unas instalaciones que van a estar dotadas de las herramientas especializadas, equipo de trabajo altamente capacitado para hacer cada una de las intervenciones de las motocicletas que ellos tienen. ¿Y los repuestos, Fuchi? Les cuento rápidamente y me quiero saltar ese pedazo. Estaba viendo las llantas y hace poco por la gente de Pulimotos, yo tengo una campaña, un adoratón. Es aquí donde se están entregando las llantas, que mucha gente nos ha estado escribiendo de dónde es. Así que muy pendiente a las redes, les vamos a enviar la ubicación para que puedan agendar su cita, para que vengan, reclamen las llantas a los ganadores. Todo gracias a la gente que le pone el corazón a los monteros de Bogotá y a la gente de Pulimotos que siempre está ahí detrás apoyando. O sea, aquí va a haber un servicio técnico calificado a unas tarifas muy pocas veces vista. Pero los repuestos, Julián, ¿cómo va a hacer el asunto con los repuestos? Tenemos repuestos para cada uno de los clientes, sin importar la marca. Estamos trabajando directamente con Pulimotos en tener repuestos que son originales y genéricos a unos precios prácticamente que a costo. Lo que queremos es que realmente el usuario que subsiste de la motocicleta tenga este beneficio para que no deje de llevar el pan a su boca ni a la de su familia. Y, parceros, ya es muy central, muy central. Estamos ubicados sobre las 63,30, un municipio con tres cuadras más arriba. Central para cualquier motocicleta de Bogotá. Así que tírasen a las redes, los vamos a invitar para que vengan con Óscar. Vamos a hacer un lanzamiento espectacular aquí en esta sede. Para dar una vez lo que vamos a hacer en este sitio que está genial. Muchas gracias.